El país señalando que todo esto, por supuesto, tiene que ver con una cuestión meramente política. Yo lo decía esta mañana, digo, a mí no me une ni me desune absolutamente nada hacia ningún partido político, pero la realidad es la realidad, ¿no? Y fíjate vos cómo estamos casi terminando la mañana, contándoles que hay un paro en una empresa de nuestra ciudad que es Donto. Por eso está con nosotros Felipe Barrios. Bueno, Felipe es el secretario del Gremio de Escurtidores, pero además integra la comisión directiva de la CGT Regional Baradero San Pedro. ¿Cómo anda Felipe? Gracias por venir. Buen día Danilo, buen día a la audiencia y gracias a vos por el momento, por el espacio. A ver, contanos en principio qué es lo que está sucediendo en la empresa. Bueno, en principio te digo, nosotros venimos teniendo los salarios del 2016. Que la empresa caprichosamente alega de que al no estar homologado ese acuerdo de paritaria, no vino a actualizar los sueldos. Entonces nosotros le decimos que por ley, es más, en el artículo 6 de la ley 23.546, habla de que a los 30 días de haberse firmado el acuerdo entre la Cámara Curtidora y el Sindicato de los Curtidores, si no hay algún requerimiento de parte del Ministerio de Trabajo, tácitamente queda homologado. Vamos hablando, eso fue en mayo que empiezan las paritarias de 2017 para actualizar los salarios de 2016. Siempre uno habla de que queda tácitamente cuando no hay una oferta superior a lo que ya se votó o una discusión. O que el Ministerio de Trabajo te llame a que corrijas algo. Exacto. Entonces las partes tienen que venirse al Ministerio y decir, bueno, corregimos o quitamos o agregamos. Y bueno, no hubo nada de ese requerimiento de parte del Ministerio. Inclusive también se le informó al Ministerio de Trabajo de este artículo. ¿Y siquiera porque la empresa se haya presentado? No, no, no. La empresa sostiene, por eso digo de mala fe. Después, otra cuestión. Si estamos agosto de 2018, hace un año y medio, no tenés actualizado los salarios viviendo los momentos que estamos viviendo, y no es porque lo digo yo, sino porque es una realidad. ¿Cuánto gana un empleado hoy en Donto? No llega a superar los 17.000 pesos por mes. No llega a superar eso. 18, si hace extra. ¿Con una categoría mínima? No, no, la categoría mediana. Te tomo una categoría que es la C3, que es la categoría que la gran mayoría tiene, porque la más alta la hace 4 y la más baja la hace 2. O sea, uno, pero bueno, salvo los que reciben... ¿Con turnos de cuántas horas? De 9 horas. O sea, es imposible, Danilo, sostener. Y no hay sensibilidad de parte de la empresa. Yo me cansé de hacerle un ejemplo de cuenta. A ver, un compañero nuestro que está pagando alquiler de 6.000 a 6.500 pesos por mes, más los servicios que tiene que pagar. Se va arriba de los 10.000 pesos. Tiene que comer durante el mes con 7.000 pesos. Y te estoy hablando de un compañero familia tipo que tenga dos hijos. ¿Cómo hace ese compañero para mandar a los hijos a la escuela, para alimentarlo? Y tocando madera que no se enferme, obviamente, ¿no? Te estoy hablando de lo básico. No te estoy hablando de esparcimiento, no te estoy hablando de vestimenta, no te estoy hablando de ni siquiera de educación. ¿Hablaste de que no se enferme y la cobertura social? No, a ver, de lo que viene por la cobertura social hasta ahora... Porque ustedes tuvieron un reclamo en su momento porque no evitaban a la obra social. Seguimos teniendo ese problema. Que de darse ese decreto que fue, o mejor dicho, lo que está dentro de la reforma laboral también, que se quiere imponer, que es una de las cosas que el trabajador tiene que hacerse cargo de los aportes que no haga la patronal. Si se llega a dar eso, estamos al horno. Hoy, el empleador presenta lo que se llama el formulario 931, donde dice, bueno, la cantidad de empleado que tiene y la cantidad de lo que tiene de renumeración. El AFIC, ¿qué hace? Pasa eso al ANSEE para que vos puedas tener cobertura. Ahora bien, eso tiene un periodo de tiempo. Vencido ese periodo de tiempo, ya después la obra social, salvo la que vos tengas directamente como afiliado de la misma rama, no te lo corta, pero las otras te la pueden cortar. Y, Max, aquellos compañeros que tienen prepaga, muchas veces no tienen obras sociales de gremio, sino tienen prepaga. Las prepagas te las cortan de una, porque son privadas. Y ahí estamos también, siempre con la espada de Damocle en la cabeza. Pero bueno, quiero que la sociedad entiende y sepa de que no es un capricho. Hoy los trabajadores decidieron parar porque no se encontraron ni siquiera con la quincena. ¿Dónde hicieron la asamblea? Dentro de la fábrica. ¿Cuánta gente había? Y alrededor hoy estamos siendo un plantel bastante reducido, también porque tenemos los despidos por goteo, que venimos sufriendo también desde 2016 a la fecha. Y hoy seremos un plantel de operarios no más allá de 120, 130 personas. ¿Y esas 120 personas estuvieron en la asamblea de hoy? 100 personas, ponele, porque están los 6 personas. Digamos, hubo un número mayoritario. Sí, sí, sí. Te lo pregunto porque vos sabés que siempre en debate después estás y las asambleas realmente son o no. Te comento, te comento. Yo estoy todavía convaleciendo por el accidente que tuve. Sí. Me llaman, yo estoy acá en la obra social, mientras tanto dando una mano, y me llaman y me dicen, mira, en la comisión interna, los delegados me llaman y me comentan de que hicieron una asamblea y la gente, el 100% decidió parar y a decir basta todo este manoseo que están sufriendo, todo esto, porque no aguantan más. Así que te pido que haga la denuncia correspondiente, me dijo. Y bueno, preparé la denuncia que ahora estoy llevando a mi estudio de trabajo. Y es verdad, la gente está, más allá que tiene miedo, más allá que tiene necesidad de Danilo, está cansada del manoseo. Y después, siempre con la amenaza de que vamos a cerrar, vamos a cerrar. Yo a modo de ejemplo le planteo a mucho, Danilo, esto. En el 2013, a Donto, un operario, de lo que estamos hablando, de un salario medio, le correspondía a Donto entre todas las cargas sociales y todo lo que tiene que pagar, alrededor de 2.000 dólares le costaba un operario, tal vez un poquito más. Hoy un operario, a Donto le sale 800, 900 dólares. O sea que en 2 años, Donto redujo más del 50% el costo laboral, el costo operativo. Entonces, a ver. ¿Y hay pérdidas, hay bajas en producción? Y eso, mirá, no lo podemos saber porque te lo cubren con los grandes stocks que ellos tienen. Ellos tenían un stock de más de 100 y pico de 1.000 cuero. Hoy el stock, ese está bajando, no sé si durará dos meses más y no queda cuero en fábrica. Y diario estamos haciendo 1.000 cuero. ¿Y dentro de esos despidos por goteo que vos mencionabas recién, que hay retiros voluntarios? No. No, no. ¿Son gente contratada? No, 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 gente, a ver, gente de 3 meses, como puede ser de 20 años, de 15 años, de 10 años, no hay una... Y cuando vas a preguntar por qué el despido, la causa, el motivo de... Y porque la empresa determinó y la política de la empresa es esta. Lo despiden por el 245, el artículo 245, la ley de contrato de trabajo, donde reza que están los saberes a su disposición. Y tengo un compañero que lo echaron el 28 de abril y a la fecha todavía no cobró la indemnización. Acá lo que me están diciendo es que la mayoría de las cultiembres tienen los sueldos actualizados. El problema básicamente es que Donto son 3 fábricas. Y las 3 están paradas ahora. Donto el 4 y Avellaneda. Pero digo, es una razón hasta ilógica, porque digamos, si el resto de las cultiembres actualizó sus salarios, digamos, es sostener 3 industrias con el menor costo posible laboral. Es que la costumbre de ellos, Danilo, es la costumbre de este varón, de este hombre, que se hace lo que yo digo. Él no está ni siquiera afiliado a la Cámara, como sé cuando nosotros exponemos ciertas cosas. Yo no estoy afiliado a la Cámara. O sea que el hecho de que vos no estás afiliado a la Cámara es como que te exime de pagar lo que están pagando todo. Por eso te digo que hay mala fe. No hay buenas intenciones, no hay sensibilidad tampoco. Entonces estamos sufriendo, desde el tiempo a la fecha, no solamente en forma arbitraria lo despido, sino que la falta de respuesta a un montón de cuestiones. Y bueno, a ver, yo como comisión directiva del sindicato, pero aparte de ello, yo todavía estoy en comadeciente, todavía en recuperación del accidente que había tenido a principio de año, no estoy en fábrica. Pero sí me encargo de lo de afuera, lo que es gremial, lo que es la obra social, me encargo porque lo puedo hacer. Y te puedo asegurar que lo único que tengo es queja y llanto de los compañeros. Bueno, no tengo una cosa de otro tema de conversación. Y te pregunto, ya que digo, porque evidentemente lo que estás diciendo es que esto data desde hace un tiempo. Correctamente. ¿Por qué, digo, no antes se trató, se debatió en asamblea y que la asamblea decidía... Venimos permanentemente, Danilo. ¿Tenemos denuncias en el Ministerio de Trabajo? Venimos permanentemente. Es más, te digo, en los últimos tiempos ni siquiera hacíamos asamblea. Es más, en su principio, la empresa argumentaba de que Felipe Barrio era el palo en la rueda dentro de Donto. Que era la persona que quería que Donto cerrara, que era la persona que no dejaba trabajar. Y a consecuencia de ello, en estas últimas elecciones, a los compañeros de una asamblea les dije que yo no iba a continuar como delegado de empresa porque quería ver la intención de la empresa. Si realmente yo era... El problema era Felipe Barrio. Entonces, Felipe Barrio hace prácticamente ocho meses que no está. Entonces quiere decir que Felipe Barrio no era el problema. Pero ¿para qué? Para que también los compañeros entendiesen, porque muchas veces le comen las ideas o le comen la cabeza diciéndole no, los delegados tienen la culpa, no, el sindicato tiene la culpa. Y muchas veces a mis compañeros yo les dije, ustedes no trabajan para el sindicato ni para los delegados, ustedes trabajan para Donto. El patrón de ustedes se llama Juan Carlos Campanera. El que le paga y le quita o no le paga es Juan Carlos Campanera. No es el sindicato ni es la comisión interna de delegados. Así que tengan presente que cuando a ustedes les falta algo y si no dan cumplimiento, no es la parte gremial, es la parte de la empresa. Ahora bien, los viven amenazando. A la gente nueva, imagínate con la necesidad que hay Danilo hoy. La gente nueva tiene que echar la cabeza y aceptar lo que le están pagando. La gente nueva te puede asegurar de tres meses o más, no cobra más allá de 6.500 pesos. Así que la gente se cansó. Bueno, es más, me comentan los compañeros, me llaman y me dicen, mira Felipe que hasta que no se arregle todo, la gente no quiere y no va a levantar la medida. Vamos a ver qué dice el Ministerio de Trabajo porque también es otro de los problemas que estamos teniendo. Porque para algunas cosas el Ministerio de Trabajo actúa antes de que se produzca. Inclusive tenés el caso de los maestros, sacan una conciliación obligatoria antes que salga la medida. Y en otro está 100 días de paro y no te sacan la medida. Pero bueno, sabemos también que hay una bajada de línea a nivel nacional. Pero la intención acá es que la empresa se avenga a cumplir con todo. Que deje de estar amenazando a los compañeros, que se trabaje tranquilo. Porque encima que estamos cobrando un salario que no está actualizado, te están continuamente con amenaza. Continuamente con amenaza. Es más, te digo, se dan casos de que van la gente al médico, el médico de cabecera que decimos nosotros, el médico que lo atienda, ya no sé, en la clínica o consultorio donde lo atienda, le da, ejemplo, tres días de reposo. Bueno, tenés que ir a fábrica, presentar el certificado y hacerte pasar por la doctora. Y si la doctora de fábrica quiere pasarte dos días a un día, y te reconoce un día o dos. No te reconoce lo que te dice tu médico de cabecera. Entonces, más allá que eso, también es para dirimirlo en la justicia y todas esas cuestiones. Pero muchas veces el trabajador opta por callarse la boca para no tener los problemas que le pueda ocasionar el hecho de reclamar. ¿Tenés diálogo con la empresa? ¿Con los dueños? En este momento yo no. Yo, personalmente, Felipe Barrio no tiene, pero no porque Felipe Barrio no quiera, sino porque ellos no quieren. No hace mucho tiempo fui a acompañar a un compañero que había optado por retirarse por un arreglo y me pidió que lo acompañara. Y cuando estoy adentro de la audiencia, el jefe de fábrica, digamos, el que está a cargo como jefe de fábrica, que es el señor Ayeta, le dijo, no, yo con el sindicato dónde van a hablar. Si querés arreglar, arreglamos, voy yo. Y si no, me voy y listo. Pero yo con el sindicato no arreglo. El compañero, como estaba necesitado, me dice, te pido perdón, Felipe, pero yo necesito arreglar porque necesito esto. No me tenés que pedir ningún perdón, le dije. Lo tuyo es tuyo. Yo vengo solamente a decirte si está bien o está mal, pero la decisión es tuya. Me tuve que retirar, Benilo, porque el trabajador quiso arreglar con la empresa. Bueno, tampoco le dio cumplimiento, como le habían prometido. Un compañero que tenía más de 12 años de antigüedad. Y no doy nombre porque no pedí permiso, pero si hubiera pedido permiso, yo doy nombre a la persona y todo, porque es conocido también acá en Varadero. El compañero estaba trabajando. Que va a atestiguar lo que le estoy diciendo. Sí, sí. Entonces, sufrimos, ya te digo, lo despido y encima que no le pagan. Lo llaman a arreglar y si te corresponde 100, te dan 20, 30, 40, depende la cara o el ánimo, y en cuota. Un compañero que ha sido despedido con el 245, a ver a su disposición, que te quiere decir que te tiene que pagar todo, y que están cobrando en cuota y por ahí la mitad de la indemnización, o una tres cuartos de la indemnización. Eso es lo que padecemos en Donto sin contar otras cosas. Pero bueno. Felipe, ¿cómo va a ser para que los oyentes lo tengan en claro? ¿Cómo se va a instrumentar la medida? ¿Van a concurrir ustedes al lugar de trabajo? ¿Van a ingresar sin realizar actividades? ¿Cómo va a ser? En este momento, todo el personal del turno mañana está dentro de planta. Se va a continuar con la misma medida, con un grupo de gente. Los que entran a la tarde van a quedar sin actividad. Y son dos o tres que entran a la noche también van a estar sin actividad. O sea que se va a cumplir el paro dentro de fábrica. Y vos tenés, digamos, sos miembro de la comisión directiva de la CGT. ¿Ya están enterados de esto? También ya están enterados la comisión. Soy comisión directiva del sindicato de curtidores también a nivel nacional. Yo soy vocal titular. Ya están también avisados los compañeros de la CGT regional. Están avisados los compañeros de la mesa sindical de Acabaradero porque la mesa sindical sigue vigente. La cual sigo siendo secretario general de ella. Soy adjunto de la regional. Están avisados. Y bueno, tengo los mensajes de solidaridad para este tema. Y van a estar presentes también en el día de hoy y mañana compañeros de la CGT y de acá de la mesa. Aguardamos a ver qué es lo que dispone el ministerio con relación a esta denuncia que vas a presentar en un rato. Sí, ellos ya saben. Porque me llamaron para ver que yo le confirmara si estaba parado. Me llamó Mónica Martínez, la delegada, para preguntarme. Le digo, ¿Quién hizo la denuncia, doctora? Le digo, ¿la empresa? Sí, me dice. Quería llamarle a usted para confirmar. Mire, yo no estoy en la empresa, pero sí, me han llamado los compañeros y han anotado esta medida. No era para mandar el inspector para contactar la medida. Y le dije yo también la falta de pago de la quincena. Sí, sí, correcto. Me dice, también vamos a contactar eso. Así que bueno, ahora para hacerlo formal llevo la denuncia también de parte del gremio. Pero es lamentable, Danilo. Primero vivir de la situación que estamos viviendo porque no nos alcanza. Y ten en cuenta que si no trabaja, menos te va a alcanzar. Y no está en la voluntad de mis compañeros de donto perder un día, perder dos días, porque es mucho lo que le significa en su economía. Aquel compañero que tiene la suerte de tener la compañera, la esposa, que esté trabajando, por ahí la pilotea un poquito mejor. Pero aquel compañero que depende solamente de él y la pasa mal, Danilo, la pasa muy mal. Entonces, la gente determinó que bueno, como se dice acá en el campo, que sea plata o nada. Lamentable la situación llegar a esta instancia. Felipe, te agradezco mucho que hayas venido y por supuesto vamos a estar en contacto con nuestra solidaridad por supuesto para todos los trabajadores de donto. Gracias a vos, Danilo, y gracias a la audiencia y bueno, yo los bendiga a todos. Felipe Barrios, Secretario General de Cultidores, confirmándonos entonces esta noticia que teníamos hace un rato. está de paro la empresa Donto desde este mediodía. Actualidad, música y voz. Actualidad, música y voz. Contacto directo con Danilo y Gabriela. Hasta las 13 en tu radio. En tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio las 24 horas. Solo lo que te gusta. Color Shop. Pinta tu casa como querés. Ven y a ver. Buenas ideas vas a encontrar. Llegó Color Shop a Varadero con un nuevo concepto en pinturería. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Contamos con un técnico asesor de la empresa número uno en el mercado de pintura en Argentina para que puedas consultar patologías en superficies. También con un club de profesionales donde sumás puntos en cada compra y participás por increíbles premios. Comunicate con Color Shop. 481-719 Color Shop llegó a Varadero San Martín y pasó. Color Shop CASEY Asesores de Seguros Desde 1948 Como las leyes del universo hay valores que nunca cambian trayectoria solvencia y seriedad CASEY Asesores de Seguros San Martín 1525 Teléfono 0800-777-0052 Elegí navegarte todo con Test Drive Disfruta de 10 GB extra gratis con tu plan por 3 meses y de acuerdo a tus consumos descubrí el plan perfecto para vos Si sos 4G descarga la app Mi Movistar y activa Test Drive Movistar Elegí todo Promoción válida para clientes pospago en Argentina del 7 de febrero al 31 de mayo Más info en movistar.com.ar Barra Buenas Noticias Encontranos en Anchorena 1388 El Rincón del Asador Parrilla Encontranos en Facebook como El Rincón del Asador Reservas al 1569 3200 Juan B. Justo y Almirante Brown Frente al Puerto Bueno, ya está Le cortamos el césped atrás y adelante Le plantamos las azaleas renovamos todos los canteros Le sacamos las espinas a los rosales Le pusimos la emulsión al jazmín y al limonero ¿Te puedo pedir algo más? En Musimundo siempre te damos algo más En el mes de niño por tus compras con crédito Musimundo te llevas un exclusivo regalo de Grisino Musimundo Parte de tu mundo Autoramiento de crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia CIM Consultores Jurídicos Asesores de Derecho Laboral y Riesgos de Trabajo Servicio Profesional de Excelencia en la Defensa de Trabajadores y Sindicatos Amplia Experiencia en Reclamos Laborales y Antelas ART Asistencia Jurídica en el Trabajador Sin Cargo Doctores Carlos Cassini y Walter Martín Abogados Laboralistas Atención Embaradero Miércoles de 17 a 19 horas en Rodríguez 808 Teléfono 439483 y 1553 6597 E-mail cmlaboralistas arroba gmail punto com Usa bien el contenedor El contenedor cumple su función manteniendo la tapa cerrada Al depositar tus residuos recordá cerrarla No deposites en ellos residuos que no sean domiciliarios Si depositas residuos en mal estado o de pronta descomposición acero en bolsas cerradas No traslades los contenedores de lugar No les causes daño No deposites brasas de fogatas que aún estén activas Evita severas multas Estamos haciendo varadero Distribuidora Nam Distribuidora Nam Venta de galletitas Golosinas Además Distribuidora de línea Canon En perfumería Pruébelas Y sorprenda a todos Dinos Yerba Y lo que necesites para tu negocio Señor comerciante No dude en consultarnos Distribuidora Nam Gallo 570 Teléfono 489460 Cuadra Construcciones Sociedad Anónima Una empresa de varadero que construye futuro Construcción del edificio varadero 1 Construcción de cocheras en subsuelo Restauración y puesta en valor del Teatro Colón Estamos construyendo el edificio varadero 2 Ubicado en calle Tames 1046 Consta de 25 departamentos 2 locales comerciales y 27 cocheras El primer edificio en varadero con 2 ascensores de última generación Sensores de humo en pasillos y escalera con cierre estanco Portero visor Cámaras de seguridad y planos sellados aprobados por policía de bomberos de San Nicolás Cuadra Construcciones Sociedad Anónima Tames 1046 Telefono 03329 480 540 Celular 1541 1667 Cuadra Construcciones Junto a Varadero Junto a nuestra gente Alarma 24 483 993 Para sentirse seguro confíe en un servicio de alarmas de confianza Monitoreo las 24 horas y una amplia tecnología al servicio del cliente Confíe en nosotros su seguridad en buenas manos Alarma 24 483 993 Colombres 570 Orgullosamente varaderense Llega a tu hogar La pureza del agua nuestra Sin arsénico Baja en sodio Potabilizada para vos Porque es nuestra Porque es tuya Porque es mía Agua mía Agua pura en botellones Pedila al 486 000 O por mensajes Llega a tu hogar La pureza del agua Baja en certeza